Amigas y amigos, aquí vamos a hacer la declaración de impuestos de su propiedad de renta. La práctica. Prepárese y observe. Quédese hasta el final del video para que aprenda cómo se declara en el anexo E dentro de la forma 1040. Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. Si usted está preparando una declaración de impuestos y tiene un cliente o usted tiene una propiedad de bienes raíces, debe presentar dentro del anexo E para las formas 1040, 1040SR, 1040NR o 1041. Quien presenta la forma 1040 y 1040SR, los residentes fiscales y los residentes tributarios. Y la 1040NR, aquellas personas que no son residentes. Por eso dice NR. NR y también en la forma 1041 cuando usted tiene un trust. El nombre y apellido. Y su seguro social. Automáticamente en el programa que esté preparando los impuestos se escribirán. Si es que usted lo hace manualmente, tiene que escribirlo a usted. En la parte 1, los numerales A y B le preguntan si es que usted ha pagado a alguien formas 1099. ¿Sí o no? Y de ser positivo, que sí. La segunda pregunta es, ¿usted ha enviado las formas o las va a enviar? ¿Sí o no? Asegúrese de contestar correctamente. Luego tenemos el numeral 1A. Y dice, ABC significa que usted en cada anexo E que presente, ya sea una compañía de responsabilidad limitada de un solo miembro, o ya sea un dueño como un sole proprietorship. Usted y su esposa no tienen una LLC, tienen una propiedad, tiene que presentar en el anexo E. Aquí tenemos espacio para tres propiedades. Recuerde, vamos a llenar la propiedad A. Y este está, ¿en qué dirección se ubica la propiedad? Ciudad, estado y código postal. Tipo de propiedad. El tipo de propiedad. Y aquí abajo me manifiesta para que yo pueda escoger cuál es el tipo de propiedad que estoy rentando. Una residencia de una familia unitaria. Un duplex. Una propiedad de vacación. Una propiedad comercial. Tierra. O estoy rentando cualquier otro o recibo royalties. Entonces, en este caso, vamos a decir que es el número uno. Es una propiedad residencial unifamiliar. En la casilla número dos, dice, para cada renta se debe establecer el reporte. ¿De qué? ¿De quién es? Entonces, ¿cuántos días se rentaron? 365 días. Para uso personal, cero. Si es soltero, no tiene que poner nada. Si es cabeza de familia, no tiene que poner nada más. Pero, si usted está casado y la propiedad está a nombre de usted y su cónyuge, entonces, hacemos este checkmark. QJB significa Qualified Joint Venture. Renta recibida o royalties recibidos. En la renta recibida de la propiedad A, si es que nos pagan a 2,000 dólares mensuales, el ingreso total tenemos que poner la información. Tenemos que ser muy cuidadosos en poner los gastos ordinarios y necesarios y mantener los recibos. Advertising. ¿Cuándo utiliza advertising? Cuando estaba vacía y puso en la prensa, puso en Facebook, puso en redes sociales para poder anunciar que está disponible a la renta. Y gastamos 100 dólares en este año. Auto and Travel. Si usted viaja a visitar la propiedad, cuente el millaje. Cuente cuántas millas de ida y regreso. Porque usted está viajando a ver la propiedad. Y si es fuera del estado, va a ir Travel. Auto and Travel. Y el desplazamiento a donde ha llegado. Para propósitos únicamente de ver la propiedad. Digamos que utilizamos 800 dólares en el año. Cleaning and Maintenance. Limpieza y mantenimiento. Generalmente una sola vez antes de rentarlo. Y pagó 500. Porque de ahí en adelante el inquilino se encarga. Comisiones. Si usted le entregó la propiedad a un broker, a un realtor para que haga el management. O usted mismo tiene una holding, donde tiene varias propiedades y se hace, y se paga comisiones. El valor pagado en las comisiones va a ser aquí. 2,400, el 10% del valor total. Insurance. Todas las propiedades estén pagadas o no. Necesitan tener seguro de la propiedad contra incendios, contra huracanes, contra inundaciones. Legal and Professional Fees. Si es que tuvo que sacar a alguien una eviction. O tuvo que pagar alguna multa. O simplemente no tiene ningún gasto. Management Fees. El famoso HOA. Paga anualmente mil dólares. Si usted tiene un mortgage, el interés que está pagando por la hipoteca, cada año que le envían a usted la forma 1098 del mortgage, tiene que incluir aquí. Y pagó usted 6,000 dólares de intereses. Y cualquier otro interés. Reparaciones. No improvements. Cambió el aire, reparó el aire acondicionado. No lo cambió. Porque si lo cambia el aire acondicionado va a ser un improvement. Reparó el aire acondicionado. La cocina se dañó. Se dañó la bomba de la piscina. Entonces, las reparaciones. Todo lo que ha tenido en reparaciones son 800 dólares. Supplies. ¿Qué supplies puede comprar? Si usted no vive ahí, probablemente no ha comprado nada. Impuestos. El impuesto a la propiedad que el condado le va a dar cada año y son de 4,000 dólares. Depende del costo de la casa y de la ubicación. Utilities. Generalmente, usted no paga los utilities. Paga el inquilino. Depreciación. Aquí sí. Si la casa cuesta 300,000 dólares y el lote cuesta 60, usted compró esta propiedad en 360,000 dólares. Esta se va a depreciar a 27 años y medio si no es comercial. A 39 años si es comercial. Entonces, la depreciación por cada año va a ser un valor de 10,909 dólares. Si usted mantiene la propiedad por 3 años, su depreciación ha sido 33,000 dólares aproximadamente. Y si en la venta de la propiedad usted se gana 100,000, va a tener que pagar impuestos sobre 130,000 dólares. Cualquier otro cargo, y dice list, tiene la cuenta bancaria, lo que le cobra el banco. La declaración de impuestos. La declaración de impuestos puede ir en profesional fees, porque le está pagando al preparador para que haga esta declaración de impuestos. Total expenses y aquí simplemente vamos a sumar los gastos a ver si es que tuvimos una ganancia o una pérdida. Una vez que sumamos todos estos y nos ha dado negativo, perdimos, aparentemente. Porque recuerde que los 10,000 dólares de la depreciación usted los toma, pero si nosotros haríamos menos 10,000, esto encaja. Encaja nos quedaría 27,709 menos 10,909, 16,000 dólares, 16,800. ¿Qué quiere decir? Que menos 24,000, nos queda 7,200 dólares de ganancia por ahora. Pero recuerde que usted tiene que recapturar la depreciación. Este valor debe recapturar cuando usted venda la propiedad. Entonces hay que tomar en cuenta que es un beneficio que nos otorga el gobierno. Y usted debe recapturar. Al final tengo que hacer la operación. 27,709 de gastos son restados de 24,000. Tenemos una pérdida de 3,709. Negativo. Menos. El valor de 3,709. Lo puedo deducir si mi ingreso es menor a 100,000 dólares. Si gané más de 100,000 dólares, ya no puedo deducir. Y esta pérdida se traslada ¿a dónde? Al siguiente año. No olvides suscribirte a este canal para seguir aprendiendo más acerca de los impuestos en Estados Unidos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Por favor, tus comentarios, darle un me gusta y compartir. Nos vemos en el siguiente video. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete.